Hola, tibes, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a cómo activar y a cómo desbloquear las cookies dentro de nuestro buscador Google Chrome, porque como ya sabemos, las cookies lo que hacen es básicamente guardar o memorizar todas aquellas búsquedas que hemos realizado para poder recomendarnos en el futuro ciertas páginas, ciertos productos, o cualquier tipo de servicio. Seguro que os ha pasado que alguna vez habéis intentado comprar algún producto por Amazon, y en función de lo que habéis comprado, Amazon nos bombardea con recomendaciones de otros productos que son similares a ese. O también, seguro que os ha pasado, que habéis buscado una página web dentro de Google Chrome, y Google te recomienda páginas webs relacionadas siempre que busques en el buscador de Google Chrome. Por ello, en este tutorial, vamos a aprender a desactivarlo inmediatamente. Pero antes de comenzar, te dejo aquí un video tutorial en las tarjetas, en el que te enseño a dejar el Google Chrome en modo oscuro. Sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que hacemos es acceder al Google Chrome. Como es obvio, este tutorial va de Google Chrome, así que accedemos a Google Chrome, nos vamos a la parte de arriba a la derecha, donde vemos los tres puntitos, y nos vamos a ir a la parte de configuración, porque vamos a irnos a la configuración de Google Chrome. Y una vez estamos aquí, nos vamos a ir a la parte de privacidad y seguridad, porque al final, las cookies vienen dentro de este grupo de privacidad y de seguridad. Como vemos, nos aparece aquí un submenú, donde encontramos cookies y otros datos de sitios, pues vamos a abrirlo, donde primero vamos a tener la opción de permitir las cookies dentro de nuestro buscador, luego vamos a tener la opción de bloquearlas, ¿Vale? Vamos a poder bloquear cookies de terceros incógnitos, y luego vamos a poder bloquear cookies de terceros, todas las cookies, y esto, pues, Google Chrome no lo recomienda, pero si queremos bloquearlas, vamos a tener que irnos aquí y darle a bloquear todas las cookies. Evidentemente, solo vamos a poder elegir una opción de las cuatro que nos dan, en caso de que queramos permitir todas, pues le damos a permitir todas, y en caso de que queramos bloquearlas, pues le damos a bloquear, y así de simple, no tenemos que guardar nada, porque Google Chrome ya lo detecta, y ya lo guarda. Mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!